Lo que ves en pantalla es un componente de salida. ¿A quién nos referimos? Estamos hablando de los solenoides. Como veis, acá lo tenemos físicamente y vamos a ver qué realmente hay dentro de este componente de salida solenoide. Por la parte superior, entonces, tendremos el solenoide y por la parte inferior tendremos componentes que corresponden a la parte hidráulica. Es decir, dentro de esta válvula, por la parte inferior, vamos a encontrarnos con esta válvula que observamos a continuación. Es este componente, esta válvula que observas ahí. Debajo de la válvula se ubica este resorte. Ahí tenemos entonces la válvula junto con el resorte. Este pin que observas viene a ser este de aquí. Ahí está entonces el pin. Lo que tienes en el lado izquierdo es un solenoide sin energizar. Cuando el solenoide no se energiza, entonces este resorte que acabamos de observar que viene a ser este de aquí o este de aquí que es el mismo como Spring, este resorte mantiene a la válvula hacia arriba. Al mantener a la válvula hacia arriba, entonces la presión piloto no pasa. Está bloqueado. Cuando mueves un joystick o una palanca en la cabina, el SM va a energizar este solenoide que es un componente de salida. Este solenoide se magnetiza y lo que va a hacer es que este pin se desplace hacia abajo. Al desplazarse hacia abajo el pin, la válvula también se desplaza hacia abajo. Comprime este resorte que lo encontramos aquí y la presión piloto que estuvo aquí en espera pasa y se dirige hacia dónde? Al carrete o spool. En ese momento se mueve el carrete o se mueve el spool y la alta presión puede pasar a un motor hidráulico o puede pasar a un cilindro hidráulico. Existen tipos de solenoides, existen tipos de solenoides on-off y también solenoides proporcionales. Los solenoides on-off le llegará a 24 voltios y los solenoides proporcionales, la corriente que le va a llegar va a ser proporcional. Va a variar la corriente, puede ser 1.2, 1.4, 1.6 amperios. Va a depender el tipo de solenoide en el sistema en que esté ubicado. La pequeña capacitación de hoy ha sido muy importante sobre los solenoides, que hay dentro de un componente solenoide en físico y que hay dentro de la válvula también, ya que muchos le llaman válvula solenoide. ¿Cómo funciona internamente? Hemos visto sin energizar y solenoide energizado. Cuando se energiza el solenoide entonces deja pasar una presión piloto que se va a desplazar una válvula direccional. Te saluda el ingeniero Luis, nos veremos en la siguiente edición. Comparte esta transmisión, recuerda siempre en modo aprendiz.